Dionisio venía sediento con ganas de una cerveza Se dirigió a una cantina que todavía estaba abierta Metió la mano al bolsillo y acarició su cartera Para ser nuevo en el pueblo la suerte no era tan mala No le cabía en el pecho haber tenido en su cama A una mujer tan hermosa que conoció a su llegada Nicho pidió al cantinero baraja y una cerveza Le dijo que tal amigo venga a sentarse a mi mesa Vamos a echarnos un trago a la salud de Teresa El cantinero le dice se ve que viene contento Ahora que cierro temprano vamos a tomar en serio Cuénteme pues de Teresa mientras la vamos partiendo Se repartieron las cartas y comenzó la jugada Se hicieron buenos amigos mientras la noche avanzaba Nicho ya un poco tomado comenzó a hablar de la dama Es la más chula del pueblo la conocí allá en la plaza Me enamoré de su cuerpo y anoche adornó mi cama El cantinero asombrado no quiso oír otra cosa Ya no había duda que Nicho se refería a su esposa Se levantó y al momento amartilló su pistola Sonaron cuatro balazos Lo agarraron por sorpresa Nicho quiso dar un paso Y cayó sobre la mesa No supo que lo mataron Por andar de lengua suelta No supo que lo mataron 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 No supo que lo mataron